Salve, Madre Santa Virgen, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra Salve, Madre Santa Virgen, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra Por los siglos de los siglos Toda hermosa eres moría y mancha no hay en ti Salve, Madre Santa Virgen, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra Por los siglos de los siglos Toda hermosa es mi cantar para el rey Salve, Madre Santa Virgen, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra Por los siglos de los siglos Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Salve, Madre Santa Virgen, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra Salve, Madre Santa Virgen, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra Por los siglos de los siglos Toda hermosa eres María y mancha no hay en ti Salve, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra Salve, Madre Santa Virgen, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra Por los siglos de los siglos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Que el Espíritu de Jesús Resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo Y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes Bienvenidos hermanos míos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe Estamos muy contentos el día de hoy porque celebramos a Nuestra Señora de Fátima También recordamos y pedimos mucho al Señor por todos nuestros difuntos Especialmente los difuntos que nos ayudaron en su vida Que ahora están gozando de Dios como benefactores del Cabildo, benefactores también de la Basílica También vamos a pedirle mucho al Señor por nuestros enfermitos del Cabildo Tenemos algunos hermanos canónicos que están un poquito enfermos Vamos a pedirle mucho a Dios por ellos y también por cada una de sus familias De una manera muy especial vamos a pedir a favor de la vida A favor de la vida, a favor de la vida Personas, instituciones, movimientos que se ponen para ayudar a tomar conciencia del valor de la vida humana Desde la concepción hasta cuando un día Dios nos quiera presente allá con Él Vamos a pedir perdón al Señor de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados De todo aquello que no fue conforme a su voluntad Odios, celos, envidias, deshonestidades Esas cosas buenas que nosotros deberíamos de haber hecho y que no hicimos Cada quien en su interior, pídale perdón y misericordia Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros 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 Oremos Dios y Padre nuestro Que nos diste a la Madre de tu Hijo Como Madre nuestra Concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración En favor de la salvación del mundo Podamos promover cada vez con más eficacia El reinado de Cristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Si gustan sentarse En las lecturas interesantes del día de hoy En la primera lectura, como San Pablo Está en uno de los foros Más importantes para hablar de Cristo resucitado Y le fue realmente mal Se puede decir así Realmente mal Vamos a escucharlo Y en el Evangelio Tenemos esta unidad Que siempre nos está diciendo el Señor Entre Él, Jesús Con su Padre Y ahora también Sale fuertemente La figura del Espíritu Santo La Santísima Trinidad Vamos a escuchar Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea Lo llevaron hasta la ciudad de Atenas Pablo los envió de regreso Con la orden de que Silas y Timoteo Fueran a reunirse con él cuanto antes Un día Mientras los esperaba en Atenas Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él Al contemplar la ciudad llena de ídolos Entonces Se presentó en el Areópago Y dijo Atenienses Por lo que veo Ustedes son en extremos religiosos Al recorrer la ciudad Y contemplar sus monumentos Encontró un altar con esta inscripción Al Dios Desconocido Pues bien Yo vengo a anunciarles a ese Dios Que ustedes veneran sin conocerlo El Dios que hizo el mundo Y todo cuanto hay en él Siendo el Señor del cielo y de la tierra No habita en templos Hechos por hombres Ni es servido por mano de hombres Como si necesitara de algo o de alguien Porque él es quien da vida a todos El aliento Y cuanto tienen De un solo hombre Sacó todo el género humano Para que habitara toda la tierra Determinó las épocas de su historia Y estableció los límites de sus territorios Dios quería que lo buscaran a él Y que lo encontraran Aunque fuera atientas Pues en realidad No está lejos de nosotros Ya que en él Vivimos Nos movemos Y somos Como lo ha dicho Alguno de los poetas de ustedes Somos de su mismo linaje Por lo tanto Si somos linaje de Dios No debemos pensar que Dios Es como una imagen de oro Plata o mármol Labrada artísticamente Por los hombres Según su imaginación Dios no tomó en cuenta La ignorancia de la gente En tiempos pasados Pues ahora quiere Que todos los hombres Se conviertan Porque tiene determinado un día En el cual ha de juzgar Al universo con justicia Por medio de un hombre Designado por él Y ha dado a todos La prueba de esto Resucitándolo de entre los muertos Al oír hablar De la resurrección de los muertos Algunos se burlaron Y otros dijeron De eso te oiremos hablar En otra ocasión Entonces Pablo se retiró Sin embargo Algunos se adhirieron a él Y creyeron Entre ellos Se contaba en Dionisio El Areopagita Una mujer que se llamaba Damaris Y algunos más Después de esto Pablo salió de Atenas Y se fue a Corinto Palabra de Dios Te alabamos Señor La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Aleluya La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Aleluya Alábeno al Señor Alábeno en las alturas Alábeno en el cielo Que alábeno en el cielo Que alábeno en el cielo Todos sus ángeles Celestiales ejércitos Aleluya La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Aleluya Reyes y pueblos Todos de la tierra Gobernantes y jueces del mundo Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos Alábenos Alábeno en el cielo Y denle culto La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Aleluya El nombre del Señor Alábeno en todos Pues su nombre es excelso Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus bienes, los hijos de Israel, el pueblo que goza siempre de familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo le rogaría al Padre, y él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, dice el Señor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Que el Señor esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído Y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho que tomará de lo mío Y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias Gracias Son tantas cosas que en esta liturgia, a través de la palabra, la oración misma Nos marcan, nos dan tantos regalos para poder reflexionar Quisiera tomar algunos cuantos para que ustedes también en su casa, allá regresando a sus hogares Sigan meditando, sigan reflexionando sobre toda esta verdad Que se vislumbra, que se da con tanta claridad Especialmente en la palabra que hemos escuchado el día de hoy Primera cosa María es la Madre de Dios Ella da toda su vida Todo lo que es Todo su ser Para que se haga una realidad la encarnación del Verbo La encarnación del Verbo En su Inmaculado Vientre Ella se entrega totalmente a la voluntad de Dios El otro aspecto que quiero retomar aquí es En Pentecostés La llegada, la venida del Espíritu Santo Nacimiento de la Iglesia Es ella La que está No solamente presente Sino presidiendo Presidiendo Pentecostés Los obispos de América Latina Reunidos en Aparecida Brasil También habían de Canadá y de Estados Unidos Manifestaron esto En una forma tan hermosa Con la advocación de Santa María de Guadalupe Diciendo que ella Junto al humilde Juan Diego Preside el Pentecostés en nuestro continente Ella da a luz al Salvador Ella da a luz nuestra iglesia Ella da a luz a nuestra iglesia Ella es madre de la iglesia Tomando pues estos aspectos tan importantes Y tomándolo desde este ángulo de Guadalupe Recordemos como cuando está angustiado Juan Diego Porque el tío se está muriendo Y como la respuesta de Juan Diego Tiene una fuerza y una Es terrible Lo que le dice Juan Diego es terrible A eso vinimos niña mía A esperar el trabajo de nuestra muerte Lo he dicho en alguna otra ocasión Pero nos ayuda mucho en este momento A eso vinimos niña mía A esperar el trabajo de nuestra muerte El historiador Miguel León Portilla Ya saben que es uno de los máximos para mí Conocedores de nuestros indígenas De nuestros antepasados De nuestras raíces Él vislumbra De que los indígenas No tenían una idea De vida eterna Tenían una idea De que en otra vida Podrían estar cuatro años Y dependiendo de cómo morían No de cómo vivían Sino cómo morían Si se moría en guerra florida Entonces estos militares Estos soldados Estos aztecas Vexicas Podían estar como escolta del sol Desde el amanecer hasta el cenit Y las mamás Que morían en parto Dando la vida precisamente Muertas en parto Ellas continuaban siendo Esta Digamos Esta escolta del sol Desde el cenit Hasta el atardecer Pero nada más Ya te puedes imaginar Que después de la conquista Con todo lo Lo que esto implicó La conquista La destrucción De toda la estructura Especialmente religiosa De toda esa destrucción También Imagínate tú La viruela Mató la mitad De la población indígena La viruela Cuando llegan Los españoles Algunos de ellos Destruían Todo A su paso No nos portemos Tan Tan rigurosos En ciertos momentos Porque Los frailes Por ejemplo Querían salvar el alma Por supuesto De los indígenas Y le destruían La idolatría Todos los ídolos Y todos los templos De la idolatría Obviamente Obviamente Como cualquiera lo haría Si es que Uno quisiera Que entendieran Que Jesucristo Nuestro Señor Ha llegado A nuestra vida Y lo tomo en cuenta Y lo tomo en cuenta Y en consideración Esto porque Hace cuenta La lectura Que escuchamos De San Pablo Como si estuviéramos Viendo exactamente Lo mismo que hicieron Los frailes españoles Cuando ve tanta idolatría En Grecia Empieza A hacer algo En su espíritu Evidentemente Que dice Hay que hablarles De Jesucristo Resucitado Y lo hace No por destruirlos Al contrario Al contrario Lo hace Precisamente Para la salvación De los griegos Me acuerdo De nuestro profesor Como el padre Del Espíritu Santo Salvador Carrillo Alday Fue profesor De muchos de nosotros Muchos de nosotros Bueno ya de la rodada Muy pasada ¿Verdad? Porque el padre Biblistia Biblistia Y le mandamos Un gran saludo Maravilloso Yo recuerdo Que él cuando tomaba Este punto Decía Este de San Pablo Se había preparado bien Para hacer Algo así como Una inculturación Y como Había hecho Un discurso Muy bueno Pero Cuando tocó El punto De la resurrección Se acabó Se vino abajo Fue el fracaso Más grande De Pablo Si se convirtieron Algunos Dice ahí La Sagrada Escritura Pero Digo Él hubiera Querido Darles este mensaje De salvación Y liberarlos De toda idolatría Y tomó aquello De este pequeño Montículo En donde Había visto Al Dios desconocido Y él quiso hacer Una especie De inculturación Tomando Yo les voy a hablar De este Dios desconocido Jesucristo Nuestro Señor Cuando los griegos Tienen esta mentalidad De que el cuerpo Es una cárcel Es una mentalidad Filosófica Ahí tenemos A Platón Que el cuerpo Es una cárcel Y tú me estás diciendo Que voy a resucitar Con mi cuerpo Con mi cárcel Por eso Es la reacción De los griegos En ese momento ¿Cómo se parece A los españoles Que trataron De hacer lo mismo Para salvar A los indígenas Lo hicieron Más fuerte Que Pablo Ellos decían Escupan Vomiten A sus ídolos Lo decían Los españoles Los misioneros Lo decían fuerte No para destruir Estamos claros En ello Sino para salvar Pero tú te podrás Imaginar Que sin querer Sí, algunos se convirtieron Por supuesto Pero sin querer La gran mayoría Se sentía todavía Aplastada Les decían Los españoles Bola de tontos Se han dejado Engañar Por los ídolos O sea Destruidos Aniquilados Y ahora también Todos somos Un grupo De tontos Y vuelvo A Santa María De Guadalupe Que hace una Perfecta Inculturación Perfecta Ella les habla Y nos sigue Hablando Hasta el corazón De Cristo Resucitado Cuando ella dice Ya escuchaste Mi aliento Mi venerable aliento Mi venerable palabra Recordemos Recordemos que ella Es la madre de Dios Recordemos que ella Es la madre de la iglesia Ella es la madre de la vida Y con este Espíritu Santo Con este Espíritu Santo Toca el corazón Del ser humano Y viene una conversión Maravillosa Ella toma Lo bueno y verdadero Que ya está En el corazón Del ser humano Que ya está En el indígena Ella sabe Tomar eso Lo bueno y verdadero No la idolatría Yo quiero Volver a repetir Una cosa que he dicho Pero para que quede claro Jamás Dice Soy la madre De Quetzalcóatl Jamás Dice Soy la madre De Ometeot Jamás Dice Soy la madre De Huichilopozli Nada de eso Ella toma Solamente Lo bueno y verdadero Para manifestar Quien es Jesucristo Nuestro Señor Y cuando se lo da Con esta fuerza A Juan Diego También Juan Diego Tiene su libertad Tiene su decisión Y por eso Después de una frase Tan dura Tan fuerte Que le dice A eso vinimos Niña mía A esperar El trabajo De nuestra muerte Y es cuando ella Con ese Espíritu Santo Le dice No Tengas Miedo Acaso no estoy yo aquí Que tengo el honor La alegría La dicha De ser tu madre Acaso no soy yo Tu protección Tu resguardo Acaso no soy yo La fuente La fuente De tu alegría Acaso no estás En el hueco De mi manto En el cruce De mis brazos Y ella Nos da Aquel que da La vida Y toca el corazón De Juan Diego Y en ese momento En ese instante Juan Diego dice Hazme el honor Hazme el honor De que yo Vaya con la señal Para el Obispo Hazme el honor De ser tu mensajero Hazme el honor Cambio Totalmente Y aquí Termino diciendo Y nosotros Posiblemente tenemos Muchas idolatrías Es más Posible nosotros Posiblemente nosotros Aun sabiendo de Jesús Aun sabiendo No creemos en Jesús Porque creer en Jesús Significa Seguirlo Seguirlo Y seguirlo Significa Amar con todo el corazón A ese Dios Al único Dios Vivo y verdadero Y al prójimo Como a uno mismo Necesitamos Hermanos míos Abrir ese corazón De piedra Para que la palabra De Dios Para que María En una perfecta Inculturación Toque nuestro corazón Con ese Espíritu Santo Y nos lleve Al verdadero amor En esta tierra bendita Que decimos Que todos somos Guadalupanos Y que tal parece Solamente lo decimos De dientes para afuera Ser guadalupano Ser católico Ser cristiano Significa Tener ese Espíritu Santo Que nos mueve A reconocer Que es una dicha Que es una alegría Que es un honor Ser mensajeros de Dios Mensajeros de la vida Mensajeros del amor Mensajeros precisamente De ese Jesús Resucitado Mensajeros de De ese poner en el corazón La verdad total y plena De que tú No has sido creado Para la muerte Has sido creado Para la vida eterna Ser esos mensajeros Tener ese honor De ser portadores Precisamente De ese Espíritu Santo Te recuerdo Que cada uno de nosotros Somos templo Del Espíritu Santo Así como Ella es Madre de Dios Madre de la Iglesia Que también Que también Ella nos enseñe A caminar en este En esta vida Llenos de la santidad Que nos da El Espíritu Santo Que Dios nos bendiga Hermanos míos Y que cada uno De los que estamos aquí Algún día Algún día Nos lleguemos Nos lleguemos A encontrar Allá en el cielo Tenemos que Compartir Precisamente Esta verdad De santidad Como una verdadera Comunión Como verdadera Iglesia católica Que Dios nos bendiga A todos Renovados En nuestra esperanza Como los discípulos Que contemplaron Al Señor Presentemos a Dios Nuestras peticiones Y pidamos Que la alegría Pascual Se extienda Al universo entero A cada petición Diremos Te rogamos Señor Para que nuestros hermanos Que han recobrado La vida cristiana Por la penitencia Cuaresmal Perseveran Su fidelidad Al Señor Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que cuantos Se esfuerzan Para que nazca Un mundo nuevo Sientan el gozo De ser comprendidos Y ayudados Por los demás Oremos Te rogamos Señor Para que los que ven Acercarse El fin de sus días No se sientan Abandonados Y solos Sino que experimenten La alegría De la esperanza Futura Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que los padres Y educadores De los niños Que en estos días De Pascua Han de recibir O han recibido El bautismo La confirmación O la primera comunión Aseguren la perseverancia Cristiana De estos niños Roguemos al Señor Te rogamos Señor Escucha Señor Las oraciones De tu iglesia Y haz que pueda Alegrarse De ver realizadas Sus peticiones Por Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Inmortal Y glorioso Por los siglos De los siglos Amén Sentado El vino La esperanza Y el amor Alivino será Tu cuerpo y sangre Señor Alivino será Tu cuerpo y sangre Señor Alivino de la tierra Del trabajo y el dolor Toda la vida Toda la vida En la mano Y en la mano El corazón Las ofrendas Las ofrendas Las ofrendas De tus dones Le presentamos Señor Por el pan y con el vino La esperanza Los espigas y rojas Nacimos Nacimos Ya se han hecho Vino y pun Estos bienes Que nos diste Los llevamos A tu altar Las ofrendas Las ofrendas De tus dones Le presentamos Señor Por el pan y con el vino La esperanza Y el amor Alivino será Tu cuerpo y sangre Señor Alivino será Tu cuerpo y sangre Señor Los oros del día entero De sus judas Por tu amor Con el pan y con el vino Le presentamos Con el pan y con el vino Con el pan y con el vino Con el pan y con el vino La esperanza La esperanza Y el amor Oren hermanos Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe Padre Santo La ofrenda De nuestra humildad De nuestra humildad Que llenos de alegría Te presentamos Con el pan y con el vino Levantemos el corazón Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Padre Santo Fuente de la vida Y del gozo Porque en esta etapa Final de la historia Has querido revelarnos El misterio escondido Desde los siglos Para que así El mundo entero Retorne a la vida Y recobre la esperanza En Cristo Nuevo Adán Y en María Nueva Eva Se revela el misterio De tu iglesia Como primicia De la humanidad redimida Por este inefable don La creación entera Con la fuerza Del Espíritu Santo Emprende de nuevo Su camino Hacia la paz Eterna Por eso Nosotros unidos A los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Dios está en el cielo Jesús del universo Dios está en el cielo Juan adóriba Dios está en el cielo Jesús del universo Dios está en el cielo Dios está en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu, como verdaderos hermanos, dense un saludo de paz. ¡Eso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Oremos Fortalecidos con los sacramentos pascuales Te rogamos Señor Que quienes celebramos la memoria de la madre de tu hijo Manifestemos la vida de Jesús En nuestra carne mortal Por Jesucristo nuestro Señor Hermanos antes de la bendición final Permítanme invitar a todos ustedes De parte del venerable Cabildo Un curso, un diplomado Que se va a hacer en realidad en dos cursos Y el primer curso va a ser este verano Vamos a comenzar el miércoles 8 de julio Y se terminará el 10 de agosto Pero solamente los miércoles lunes Miércoles lunes, así son 10 momentos De 4 horas porque comenzamos de 10 de la mañana A las 2 de la tarde En el recinto aquí de la Basílica de Guadalupe Se los estoy diciendo con anticipación Para que ustedes vayan poniéndolo en su agenda También, ya lo verán ahí en los aviseros Hay también un programa muy bonito Muy interesante sobre lentes Sobre los lentes Que es, como dice el programa Del corazón a la mirada O la mirada al corazón O algo así Para que ustedes también vayan viendo esto Este es obviamente un programa Para beneficiar a todos nuestros hermanos Especialmente pues Los que ahí no tienen muchos recursos Este es un muy bonito programa Para ver mejor Ojalá que se vayan enterando A través de los aviseros de estos días Para que ustedes puedan participar Y también finalmente A mí siempre me tocan estos miércoles Un miércoles al padre Juan Castillo Otro miércoles a mí generalmente Y nos tocan los jovencitos Los más jovencitos Estos son, ¿verdad? Los niños más jovencitos Los acólitos más jovencitos Y ahorita estaba viendo Cómo han evolucionado Cómo se han desarrollado Qué bien lo hacen Que cantan mejor Sirven mejor Realmente maravillosos Yo les pido a estos jovencitos Que se volteen hacia ellos Hacia toda nuestra gente Nuestros hermanos Para que reciban un aplauso Lo hacen muy bien Muy, muy bien Felicidades, ¿eh? Lo hacen muy bien Que sigan así Echándole muchas ganas Todos Muy bien Ahora sí voltense para acá Porque si no La bendición Bueno Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende y permanezca Siempre con ustedes Amén En el nombre del Señor Pueden irnos Demos gracias a Dios Que Dios los bendiga mucho El 13 de mayo La Virgen María Tanto de los cielos Tanto batería Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Madre, estás por siglos La Madre de Dios Descubre el misterio De su corazón Amén 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 Gracias.